Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a una nueva semana, estoy viendo que está grabando esto bien, perfecto, a una nueva semana de TCM Fantasy Estamos en la semana número 10, hoy se corre Romandía, la crono de las naciones sub 24 y la clásica de Frankfurt Estamos en la primera etapa de la clásica, bueno de la clásica, perdón, del tour de Romandía, ya sabéis, vuelta a Suiza, 6 semanas Y bueno, tenemos una Starlist que da miedo, tenemos aquí a Nelson Oliveira, Sonomen, Bargill, Hindley, Van Barles, Kelmus, Higuita, Martínez, Camna, Mathius Smith, Almeida, Yates, Krandensen, Ghana, Heiter, Bingegaard, Evenepul, Pogacar, Yates, Adam, Yates y Primoz Roglic De momento el más rápido ha sido Lennar Camna, seguido de Smith, Martínez, Puls, Yates, Dennis, Ghana y Joao Almeida Vamos a ver si alguno pierde la posición de aquí al final Y luego, y luego, y luego tenemos el repaso de temporadas anteriores, tenemos que Richard Carapaz ganó la primera temporada Seguido de Miquel Landa, tercero, Daniel Felipe Martínez Y la segunda temporada ganó Jonas Vingegaard, seguido de Tadej Pogacar y de Rigoberto Urán Que si no recuerdo mal, se marcó una crono en Romandía que lo flipamos todos Bueno, ahí tenemos a Jonas Vingegaard llegando, vamos a ver el tiempo que hace Esperemos que uno bueno, se coloca al primero, madre mía, uno bueno y metiéndole 6 segundos a todo el mundo Por la cara, vamos a ver Renko, también debería de ir muy bien Renko Evenepul en este terreno Se pone segundo, bueno, 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 no ha sido posible Renko para superar a Jonas, Iptadej Pogacar Se coloca segundo a 5 segunditos Adam Yates va a hacer su crono entrando en decimuno, buena posición Y Primo Roglic que es el último en entrar, entra tercero a 6 segundos Bueno, pues empieza Vingegaard su tiranía La tiranía de Jonas Vingegaard Que gana la primera etapa Y aquí ya empieza el Sky Sudominion El Tour de Romandía, etapa 1, Jonas Vingegaard ganador Segundo a Pogacar de 0, Camna Renko, Roglic, Martínez, Smith, Pools, Dennis y Yates Al general, pues exactamente la misma Los puntos exactamente los mismos Bueno, pues estamos en la segunda etapa Y aquí tenemos a DSM controlando el pelotón junto con Nike Y algún que otro Sky, por ahí también Vamos a ver porque quedan 10 kilómetros Ya tenemos a Kuhn Bowman dándolo todo Ahora entra el relevo Lecherf Con Michael Matthews a su rueda Clement Venturini también lo tenemos por ahí Ojo que ahí está Venturini muy bien preparado Para el Fonac Braed Y vamos a ver Vamos a ver porque ahí estoy viendo su shutter Ahí está Phil Bauhaus Phil Bauhaus, ojito Que viene el segundo Sprinter a bordo Queda el último kilómetro Y está Bauhaus, lanzamiento de Stannard para Matthews Queen a rueda Heiter también Cuidado que Heiter puede ser una buena oportunidad Phil Bauhaus arranca Tenemos la línea de meta Ojo, que sprint de Braed Y espérate que de Gent Espérate que armé de Gent Casi la lía Victoria De Vito Braed Segundo Ay, me de Gent Tercero Phil Bauhaus Cuarto va a ser Mauro Smith Quinta posición para Samuel Watson Sexta posición Para Axel Loranz Perdón, quinto, sí Sexto a Axel Loranz Séptimo Michael Perdón, Kasper Asgreen Y octava posición para Michael Matthews Y el que se queda no menos Vendrame Ya fuera de los puntos Entra Roglic Entra Benepol Ha habido aquí corte No sé si alguien de la parte de atrás A ver ¿Quién vemos aquí? Almeida cortado Higuita cortado Barwill cortado Bueno, 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 bueno Que tenemos la primera Nelson Oliveira cortado Tenemos la primera aquí Vamos a ver si van a picar tiempo Pues ahí tenemos a Vito Braed Del Alpecin Rascando etapita Segundo Armeide Tercero Phil Bauhaus La general sin cambios Con Jonas Vingegaard líder Segundo Pogacar Tercero Renko Evenepul La montaña para Barnabas Pick De momento dominante Vito Braed en los puntos Por, bueno, pues Solo llevamos dos etapitas Así que Renko Evenepul Es el mejor joven Ahí no cambia la cosa Y el Sky El mejor equipo Pues estamos en esta Tercera etapa Del Tour de Romandía Con James Knox Tirando del pelotón Hummel Controlando el grupo Tenemos ahora mismo La zona delantera Con los Gregarios Ya empiezan a pasar Los favoritos Última ascensión El día de hoy Y Woody Salps Vamos a ver Quién propone algo Ahí está Joao Almeida Muy bien colocado Cuidado Ahí está Dan Yates También ganador De una gran vuelta No se le puede subestimar Daniel Felipe Martínez Good Pulse Ahí está De Gant Garofoli No veo a ninguno De los gallos No veo a Pogacarro Mira, Pogacarro Ahora sí progresa Vingegaard también está por ahí Vamos a ver Andrea Brendame muerto Vamos a ver si se mueve Almeida O no se mueve De momento Almeida Ahí a rueda Tranquilito Ojo Almeida ¿Por qué? ¿Por qué está tirando Almeida del grupo? ¿Por qué está Joao Almeida tirando del grupo? ¿Está esperando a Zamba? No entiendo nada Puerto de primera Ahí tenemos Se pone a tirar Zamba Se pone Zamba a pasar por puntos de montaña Yates Almeida Bueno, aquí ha habido una perdonada de vida En el que nadie ha querido hacer sangre Y eso que había más de uno sufriendo Vamos a ver La parte final Cuidado que va a haber caída aquí Ataque de Roglic Ataque de Almeida Ataque de Yates Quedan 13 kilómetros Sale Yates Vamos a ver si hay corte Y corte de 7 corredores Se pone a tirar Renko por detrás Con Pogacar, Vingegaard y Roglic Van a cerrar el hueco probablemente De hecho Simon Yates se ha abierto Y ha dicho Esto no va conmigo Ojo que por detrás se descoordinan Y por delante aún hay movimiento Ahí está Almeida tirando Va a entrar al relevo No sé si va a entrar al relevo alguien Está entrando al relevo alguien Parece que Pulse Sí, efectivamente Ahí tenemos Bueno, no entra al relevo Automáticamente mete la arrancada Se van Pulse Yates se guita Almeida se pone a pecho a friar Vamos a ver si alguien más Decide entrar a los relevos De nuevo Ahí está Rafa Almaica Tenemos a Dylan Bambarle Mirau y Kudus Winner Anacona A ver, a ver, a ver Porque tienen que intentar cerrar este hueco Quedan 5 kilómetros Empiezan a pasar corredores Pasa Pogacar por ahí Vamos a ver Porque este es un grupo de 38 Más 3 que hay por ahí delante Van a pillar a Pulse Van a pillarlo Van a pillar a Higuita Van a pillar a Yates Vaya calentado de Kudus Pero Extremadura Que va a cerrar el hueco Bueno, bueno Espérate que todavía no lo consiguen Ahí quedan 2 kilómetros Se aparta a Kudus Entra Kusens Vamos a ver Que no han cerrado todavía Para Yates A ver si arrancan por detrás Ahí está Bambarle Martínez Valter Almeida en el sprint final Parece que se la va a llevar Valter Valter No, no, no Se la lleva Higuita Se la lleva Higuita Que aguantó el sprint Aguantó el Rusi Victoria de Sergio Higuita Segunda posición Para Adam Yates 3-0 Atila Valter Cuarta posición Va a ser para Daniel Felipe Martínez Que por fin se digna A A A A presentarse Aquí en alguna carrera Que estaba desaparecido últimamente Quinto va a ser Dylan Van Barle Sexto Antonio Tiberi Séptimo Lilian Calmejan Octavo Joao Almeida Gregor Mielberger Y Tadej Pogacar Cerrando ese top 10 Y ojo que ha habido cortecito De Bueno, ya va a ver el corte Y ojo Dennis Que ya se va a quedar Fuera de la pelea Vamos a ver si hay alguien importante aquí Más allá de Dennis Maleki Only Hamilton Tumir Fraile Gloak Stannard Aresman Garofoli Dennis Oliveira Favro López Y Lecher Y Mathius Nada Bueno, todos de Digamos un segundo escalón O Gregarios Pues Sergio Higuita Ganador de esta tercera etapa Del Tour de Romandía Segundo Adam Yates Tercero Atila Valter La general Sin cambios Vingegaard Primero Pogacar Segundo Roglic Tercero Renko Kamna Martínez Smith Valter Simon J. De Goodpools La montaña para Barnabas Pick Seguido de Gianmarco Garofoli Y tercero Kamil Malecki Los puntos para Vito Braed Sergio Higuita Segundo Mauro Smith Tercero Los jóvenes Para Renko Menepul Seguido de Skelmus Jensen Y de Max Pull Y mejor Equipo de Momento Van Colombia Cuarta Cuarta etapa Y aquí tenemos A los equipos Dando Relevos Acaba de Pasar Sater A darle El codito A Varel Tamp Para Print Vamos a A ver Si se Mueve Alguien De Los favoritos Que Estamos Viendo Que están Empezando A progresar Míralos Como suben Todos Míralos Como suben Todos Ahí está Yates Tenemos Ahí a Martínez Ebenepul Y luego Tenemos Muchos segundos Mira Mira Higuita Ojo Higuita Que puede ser Una buena Oportunidad Para Higuita De nuevo De rascar Victoria Y está 22 segundos Si Higuita Saca Victoria Aquí Cuidado Que se mete En la pelea Para la general Pero tranquilísimamente De momento El que lo está Intentando Es Barwill Nada Se neutraliza De momento Llega ahora Higuita A ver Esta última Rampa Si alguien Intenta romper La carrera Ahí está Martínez Está Pogacar Está Yates Está Asgring No sabemos Si habrá cortes Se está marchando No Neutralizan De nuevo Arranca Se pone a tirar Knox Controlando la carrera Ha habido un corte De 54 corredores 51 Vamos a ver Quien se ha quedado Por aquí Está Fedeli Cepeda Ball Mikkels Queen Bistrom Bowman Affini Fernández Dunbar De Gein Gloag Figueredo Cortina Ojo Cortina Que era uno de los Que podía pelear Esta etapa Se queda fuera Poit Hague Ojo Jack Hague Gregor Mühlberger También se queda por ahí Oscar Only Alexis Brunel Filippo Ganna Y yo creo Edmond Johnson Rohan Deniz Rohan Deniz Está quedando en todas Planer Rousseau Bauhaus Y esto ya son sprinters Casi todo Así que bueno Vamos a ver Prácticamente toda la general Está metida ahí arriba A ver quién se decide mover Porque quedan 8 kilómetros Se han acabado los repechos Y a partir de aquí Es el más valiente El más rápido O el que más piernas tenga Una de tres Tenemos a Mauro Smith Apretando Metiendo ritmo al del Fonag No, no Apretando no Atacando Mauro Smith Daniel Felipe Martínez Que quiere salir de sus ruedas Vamos a verle En Arkham Natalei Pogacar Primo Roglic Jonas Vingegaard También tenemos el Orbea Por la izquierda Progresa ahora Simon Yates Van a pillar a Smith No lo sabemos Quedan 4 kilómetros Puede tener una ventajita Y Mauro Smith A ver si consiguen Cerrar el hueco O el hueco Se va el joven suizo De momento Mathius tirando del grupo Es uno de los que puede tener Opciones para la etapa Está atacando Está atacando Está atacando Está atacando Mathius Está atacando Mathius Para meterse con Smith Queda kilómetro y medio Vamos a ver Porque puede cerrar el hueco No Hay un minuto Prácticamente ya Con ese grupo descolgado Está Laurence Apretando por detrás Y viene Hater Smith que no puede Con Mathius Aguanta Mathius Y la lleva Michael Michael Mathius Ganador de esta cuarta etapa Del Tour de Romandía Segundo va a ser Ethan Hater Tercero Tadej Pogacar Rascando bonificaciones Cuarto Axel Laurence Quinto Simon Yates Sexto Samuel Watson Séptimo Daniel Felipe Martínez Y octava posición Para Sergi Higuita Por delante de Roglic De Almeida De Canna Y de compañía Ganador Michael Mathius De esta etapa Ethan Hater Segundo Tadej Pogacar Tercero General Tadej Pogacar A dos segundos Ojo que la bonificación Pone a Pogacar A tiro de Jonas Wingegar Primo Roglic A siete Camna Evenipul Martínez Smith Walter Yates Y última posición Para Pulse Entre ese top diez Barnabas Pig sigue dominando En la montaña Seguido de Gianmarco Garofoli De Camil Malecki Los puntos para Mathius Seguido de Pogacar Y de Higuita Los jóvenes para Renko Seguido de Skilmus Y de Pulse Y el mejor equipo De momento Van Colombia Seguido de Zivux Y de Fonac Llega el momento De la verdad Estamos en la ascensión Del Cion 2000 Con la fuga Compuesta por seis corredores Tom Gloag Gregor Mühlberger Kuhn Bowman Ledger Warren Bargill Y Sinkuin Por detrás tenemos a David de la Cruz Y luego ya viene el pelotón O lo que queda de él Porque quedan cuarenta y un corredores Todo el top diez aquí metido Y luego tenemos un grupo por detrás Que está trabajando Para intentar enlazar Aunque lo tienen complicado Porque aquí ya Hay mucho más galones Y mucho más nivel aquí delante Y pronto vamos a ver A los favoritos moverse A ver quién va a ser el primero En animarse Ahí está Rafael Maika Muy bien colocado Simón Peló Winner Anacona Está Primoz Roglic Está Tadej Pogacar Está Jonas Vingegaard Ahí está Wood Pulse Mira Camille Malek Y cómo progresa Supongo que para intentar Meter algo de ritmo en el grupo O para proteger a su líder O subir agua Probablemente subir agua Tenemos a Jay Hindley por ahí Oscar Only De momento Nadie quiere hacer sangre Hasta que Gregor Mühlberger Por delante en la fuga Que se quiere ir en solitario Lo está haciendo Gregor Mühlberger El de la Roma Le sigue Tom Gluck Y con Bowman El resto han entregado la cuchara Ya está la fuga Prácticamente neutralizada 44 corredores en el grupo Se queda Lecher Se queda Lecher Que ha estado trabajando Se queda Delio Fernández Que también ha hecho lo propio Sin Quinn A ver Gusens Que ha estado trabajando A ver lo que tarda en desfondarse Tirando ahora mismo del grupo Max Poole El joven británico Entra ahora James Knox De británico en británico Y Adam Yates Adam Yates Que se mueve El del Hummel Que quiere sorprender Vamos a ver Winner Anacona Ahora se pone a trabajar A ver el trabajo en el pelotón Yates se ha comido Un pequeño tapón Con Tom Gluck Y ha desistido de atacar Y ahí está Kumboman Que también va a ser neutralizado Gregor Mühlberger Por delante Que intenta mantener algo de ritmo El pelotón de momento Contemporizando Son 10 kilómetros lo que queda Ya vamos a ver Martínez Que se está moviendo Daniel Felipe Martínez Que intenta hacer el ataque Vamos a ver Le siguen Adam Yates Adi Pogacar y Rafa Almaica Movimiento por detrás Ninguno Winner Anacona Se pone a trabajar Con Jonas Vingegaard Mauro Smith La gente tranquilita Aquí en el grupo Aguantando los corredores Aguanta Renko Se empieza a quedar Petili De Genta aguanta Zambanini Parece que está desconectando Ojo que Renko Parece que desconecta Renko está muerto Renko se desfonda Vamos a ver Atila Valter Que consigue todavía aguantar En el grupo Está metido en el top 10 Andrea Vendrame Martínez Que intenta abrir hueco Se mueve Vingegaard Se mueve Pogacar Se mueve Roglic Se mueve Smith Se mueve Almeida Se mueve Yates Se mueve Omen Movimiento de los favoritos Vingegaard Que se va Que pone la directa Velocidad de crucero Para el danés Que va a hacer de las suyas Va a hacer de las suyas Está Jonas Vingegaard Intentando hacer lo propio Vamos a ver Primoz Roglic Si consigue neutralizarlo Ahí está Martínez Está Simon Yates Está Omen Se pone a contemporizar Ahora un poquito Almeida Parece que todos Se están mirando Nadie quiere desfondarse Trabajando Pulse Por detrás Doble O sea Bicefalia En los Ewoks A ver si consiguen salvar A los dos favoritos Y de momento Aguanta Mühlberg Aguanta Maika El ritmo no está siendo muy duro Porque aquí están los corredores Bastante tranquilos Se ven corredores ya sufriendo aquí Almeida se le ve pegando chepazos Smith se le ve pegando chepazos Roglic se le ve pegando chepazos Pogacar pegando chepazos Y por delante Vingegaard viendo el paisaje Con la calva Míralo Que parece que está haciendo Una marcha cicloturista Nada Un minuto que le están metiendo Al resto de la gente Yates con la calma Aquí sufriendo todos Al ritmo Omen todavía tiene un poquito Martínez tiene un poquito Yates tiene un poquito Pero nadie se quiere mover Y por detrás Vamos a ver Porque están cerrando el hueco Está Walter tirando Que no tiene demasiado Vamos a ver si Tiberi Se pone Se anima a meter algo más De ritmo Si consiguen cerrar Igual a alguno de los de atrás Consigue superar Al grupo de delante Está Camil Malek Y Rafa Almaik Aquí esperando su oportunidad Gregor Nielberg Intentando engancharse Igual que Maika Intentando aquí Con la goma No descolgarse demasiado Jonas Winger Metiéndole 1.37 Al resto del grupo Nada Con una pata Con una pata Y aquí nadie da el relevo Pogacar ha recuperado Almeida no Almeida es el único Que está tirando Y nadie le da el relevo Por lo que vemos Primo Roglic También va muerto Ahora parece que sí Que entra Omen Y decide meter un poquito De ritmo Ahora parece que ha respirado Almeida No sabemos por cuánto Porque en el momento Que endurezcan un poquito Se van a poner a pegar Chepazos Vamos a ver Que parece que han respirado Todos un poquito 43 segundos El grupo detrás No consiguen cerrar el hueco 1.44 Con Winger Que sigue a lo suyo A dos kilómetros De la línea de meta El del Sky Ojo al diablo Un diablo Ahí lo tenemos Animando al Jonas A don Jonas Vingegaard El terror de la montaña En Dinamarca Marcando una época Aquí en el TCM Por detrás El grupo A 2.25 Ahora parece que Omen Se anima Sufriendo Roglic se ha quedado Smith se ha quedado Almeida se está quedando Pogacar se está quedando Y se están marchando Martínez y Yates Aguantando No Martínez Tampoco se va a marchar Y Yates Tampoco se va a marchar El único que parece Que tiene piernas Es Omen Y si contemporizan demasiado Van a entrar por detrás Omen es el único Que parece que todavía Puede hacer algo Y Jonas Vingegaard Que lo está celebrando Ya tranquilísimamente Se abrocha el maillot Saluda al público Posa para la cámara Se coloca Para poder hacer Su fotito de victoria Y tenemos a Jonas Vingegaard Una exhibición más Esta vez En el Tion 2000 En el Tour de Romandia Etapa 5 Va a llevarse la etapa Va a llevarse la general Y revienta justo En la línea de meta Poca broma Vamos a ver aquí Omen, Yates y Martínez Que parece que están Bueno Tiene un poquito más De piernas Efectivamente Y va a hacer segundo Buen resultado de San Omen Que va a hacer probablemente Una buena posición La general Tercero Martínez Va a entrar cuarto No, no Iba a decir cuarto Simon Yates Pero espérate 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 que viene Antonio Tiberi Muy fuerte Y puede remontar algo Va a hacer cuarto Sí, finalmente Simon Yates Quinto Antonio Tiberi Sexto Wood Pulse Séptimo Rafael Maica Octavo Tadej Pogacar Noveno Mauro Smith Y décima posición Para Almeida Con Primo Rockling Un décimo Y Anacona Llegando casi Con su líder Y Kamil Malek Y también llegando por ahí Ahí tenemos a Adam Yates Tenemos a Tira Walter Tenemos a Jane Hindley Lennar Kamna Gregor Mühlberger Figueiredo Vendrame Hamilton Warbeast Chávez Pull Heiter Tumir Gloag Y compañía Renko también por aquí detrás No sabemos dónde está Higuita ¿Dónde está Higuita, tíos? Higuita Buah, muerto Totalmente desconectado De la carrera Pues ahí tenemos A Jonas Wiengegar En esta tremenda exhibición En el tío En 2000 Segundo San Omen A 2, 18 A 2, 43 Daniel Felipe Martínez A 3, 14 Simon Yates A 3, 17 Antonio Tiberi A 3, 21 Wood Pulse A 3, 38 Rafael Maica A 3, 46 Tadej Pogacar Y a 3, 51 Smith Y Joao Almeida General Jonas Wiengegar Líder Segundo Omen Tercero Martínez Cuarto Yates Quinto Pulse Sexto Tiberi Séptimo Pogacar Octavo Maica Noveno Smith Y décima posición Para Joao Almeida La montaña para Barnabas Peek Seguido de Garofoli Y de Maleky Esto ya no se va a mover Los puntos para Matthews Seguido de Pogacar Y de Martínez Esto es pro Bueno, todavía queda la crono final Vamos a ver Aunque Matthews lo tiene muy de cara Pogacar puede llevársela Y Martínez también por la crono Vamos a ver Los jóvenes para Tiberi Seguido de Pulse Y de Pulse Perdón Y de Renko Y el mejor equipo de momento Es Fonac Seguido de los Ewoks Y de Van Cologne Última etapa Tenemos ya todos en fila Todos han salido Renko Ebenepul Ha sido el más rápido Tenemos a Jonas Vingegaard Que ha pasado cuarto En el sector intermedio Omen a 25 segunditos El 34 Martínez a 11 Buen resultado Yates a 24 El 31 Pulse Tiberi Pogacar Tenemos que Del top 10 Tenemos a Smith Que ha hecho sexto A Oliveira Que ha hecho séptimo Perdón Sí, Oliveira Que ha hecho séptimo Almeida se ha metido El 19 O sea que No ha hecho buena crono Antonio Tiberi Entra 37 segunditos Vamos a ver Good Pulse Si consigue salvar la La posición Que estaba muy bien puesto Estaba ahí en quinta posición Pierde 51 Simon Simon no está yendo Nada mal 24 segunditos En el sector intermedio En el sector final 49 Bueno Martínez viene volando Ojito que Martínez Puede hacer un buen resultado Tiempo de Martínez 22 segundos Sexto Gran resultado Aunque mejor ha sido El de Pogacar Queda Omen Que tampoco está Haciendo una buena crono San Omen Para no ser su mejor terreno 55 segundos Salvando los muebles Y Jonas Vingegaard Segundo Madre mía Tú intratable lo de Jonas Y aún así Bueno Pues Renko Evenepul Ganador del Tour de Roma Perdón De la sexta etapa Del Tour de Roma En día Segundo Jonas Vingegaard Tercero Dennis Cuarto Ganna Pogacar Walter Martínez Smith Oliveira Granders En general Jonas Vingegaard Ganador Segundo Martínez Tercero Omen Cuarto Pogacar Quinto Tiberi Sexto Simon Yates Séptimo Good Pulse Octavo Mauro Smith Noveno Primo Roglic Décima posición Para Joao Almeida La montaña Ha sido para Barnabas Pick Puntazos Que se va a llevar El húngaro Los puntos Para Michael Matthews Empatado con Pogacar Cuidado ahí Que por poquito Antonio Tiberi Ha sido el mejor joven Seguido de Renko Y de Max Poole No ha conseguido Renko Remontar esa posición Y el mejor equipo Ha sido Fonac Bueno Pues estamos En La crono De la nación Sub-24 Clásica de crono Sub-24 En la que Ben Healy Está siendo el más rápido De momento Vamos a ver Porque están empezando A llegar ya Los líderes En crono De todos los equipos Healy Brenner Van Bilder Fedorov Bacek García Pierna Que se coloca Segundo Vamos a ver Jonathan Milan Que viene haciendo El mejor registro Jonathan Milan Es el mejor Es el mejor de momento Y aún queda Bueno Indurain Que viene aquí De chill Quedan Fischer Valdestone Y Sheffield Vamos a ver Si alguno de ellos Marca un buen registro Finn Fischer Termina octavo A un minuto El tiempazo de Milan Valdestone A 8 segundos Vaya pedazo de crono De haber Valdestone Y vamos a ver Magnus Sheffield Que todavía tiene opción De llevarse esta general Esta clásica No Termina en sexta posición Y tenemos A Jonathan Milan Del Roma Cycling Ganador de la crono De las naciones Seguido de Abel Valdestone Ben Giri Raúl García Pierna Marco Brenner Magnus Sheffield Ian Van Wilder Jeff Jenny Fedorov Matias Bacek Y Finn Fischer Black Cerrando ese top 10 Mejor equipo Ha sido Roma Cycling Última carrera del día Estamos en la clásica De Frankfurt Con 26 kilómetros Para la línea de meta Dos fugados Rick Plumers Y Begmous Y luego por detrás Ya tenemos el pelotón Con Jade Soup De Kler Scottson Polsberger Fernández Ryabushenko Vine De Lee Sagan Nitzolo Blue Trentin De Mar Tesfa Jungels Tuiben Boazón Hagen Van Der Poel O'Connor Van Aert Rex Van Hook Betiol Marid Cortina Philipsen Bol Litter Tiller Moscon Vermes Bistron Kosnefroa Brandao Lutsenko Valerini Noliuski Jackson Flynn Oldani Hemi Cabañá Fine Velasco Leitao Valais Lorenz Vermeke Haga Y Riesbeck Esos son los que están en este grupo Vamos a ver si se queda alguien más De momento creo que están Yendo por agua No me queda claro 53 corredores Fuga recién neutralizada Tenemos ataque Ojo que Cortina se intenta ir con Steuben Con Trentin Y con Boazón Hagen Cierra el hueco Ahora lo está intentando Rubén Fernández A falta de 20 kilómetros Lo hace Lo hace Y se pone a tirar ahora Paul Berger Vamos a ver porque hay Sprinters aquí metidos Hay sprinters metidos en el grupo No sabemos de qué puede ir esta etapa Puede ganar un sprinter Puede ganar un classicómano Y ahí está intentándolo De hecho Jasper Steuben Que lo intenta pero no Neutralizan Y ahí está Alberto Betiola Ahora lo intenta Con Van Der Poel Y con Trentin Esta vez no ha salido Steuben Y se pone a tirar de nuevo Moistar con Jay Vine Ahí está O'Connor Ahí está Van Aert Steuben muy bien colocado Nitzolo Vamos a ver porque quedan 13 kilómetros todavía Vaya gol en todo de Jay Vine Para intentar cerrar ese hueco Madre del amor hermoso Entra ahora parece que Extremadura Vine que sigue tirando Ahora entra Cabañá Vaya bicho Vaya vigardo de Cabañá Para tirar ahora Y ahora lo intenta Cortina Vamos a ver porque Iván García Cortina Sale a rueda con Trentin Con Van Der Poel Y con Betiol Steuben también se apunta A esta fiesta Y ya vamos a ver Quién sale por detrás Sale Bistron Y sale Jungels Cabañá se pone a tirar de nuevo Vamos a ver porque Se empiezan a acabar Los efectivos aquí Y este grupo tiene patas Este grupo como la colabore Tiene patas Están Trentin Está Van Der Poel Cortina, Steuben Y Betiol Y se pueden disputar La etapa entre ellos 23 segundos 5 kilómetros y medio Para la línea de meta 30 segunditos con el grupo Peter Sagan tirando por detrás Ya no queda nadie Ya no quedan gregarios A Victoria puede estar aquí delante Últimos 4 kilómetros Qué pena que se mezclen Los corredores de la fuga Con los descolgados Vamos a ver por detrás Si se mueve alguien Van Ayer Lo quiere intentar Si quiere apuntar a la fiesta también En el último minuto Últimos 2 kilómetros Llega Van Ayer Vamos a ver si decide sprintar del tirón Decide hacerlo Decide hacerlo Decide hacerlo Van Ayer Ahora sale Van Der Poel Sale Trentin Sale Steuben Vamos a ver por detrás Ahí está Betiol Vamos a ver Van Der Poel Trentin que aguanta Trentin que aguanta Trentin que aguanta Vaya temporada Vaya temporada de Mateo Trentin Señores Ganador de la clásica de Frankfurt Segundo Van Der Poel Tercero Betiol Cuarto va a ser Steuben Quinta posición para García Cortina Sexto El valiente Van Ayer Séptimo Peter Sagan Que lo intentó Pero no llegó al grupo Vamos a ver la octava posición Que va a ser para Nitzolo Novena posición para De Mar que viene muerto Para Cosnefroa Décima posición para Oldani Décimo primero De Mar Décimo segundo Vol Décimo tercero Valerini Jungels Marit Laurence Tesfa Philipsen Bistron Y Adam Yates Victoria de Don Mateo Trentin Que vaya temporada Está haciendo el italiano Segundo Van Der Poel Tercero Betiol Cuarto Steuben Quinto Cortina Sexto Van Ayer Sagan Nitzolo Cosnefroa Y Oldani Y el mejor equipo ha sido Orbea Empatado con Lidl Fonac Himmel Y Traxegafredo Subtitulado